Señal directa. Y nos escuchan. Gracias. Oye, candidata, ¿cuál es el balance que hace? ¿Cuánto estuvo aquí con nosotros? ¿Hace un mes? Casi. ¿Tres de mañana hace un mes? Sí. Y el balance que hace a esta distancia, ¿cómo va? Bien. Vamos con mucho trabajo. Cada vez visitamos más colonias. Hemos reforzado las visitas. Ya se nos hace invitación por parte de los ciudadanos para ir a sus casas, a la zona donde habitan. Hemos recorrido tianguis, hemos recorrido varias de las etapas de la zona valle, cabecera, San Miguel Cuyutlán. Tuvimos una invitación que fue muy bonita porque fue una participación familiar de los pobladores de ahí de la zona con una cabalgata que tuvimos el domingo pasado. Y pues fue una experiencia muy confortante, ¿no? El estar compartiendo ahí con los niños. Hicimos una brigada de limpieza y del evento que hicieron una demostración ahí con los caballos. Entonces fue una participación interesante. Hemos visitado San Juan Evangelista. Estuvimos en una tienda muy importante de la zona donde hacen las esculturas porque para mí es una escultura de los metates y los molcajetes. Es una obra de arte, una obra de arte. Porque de verdad que es a mano y a Cincel estar haciendo todas esas piezas. Y platicamos con las personas de ahí. Hablamos mucho de que vamos a apoyar en tema de la artesanía, a todos los artesanos, ¿no? Creo que es algo que no debemos dejar pasar, que no debemos perder. México es un pueblo de tradiciones y de muchas cosas bellas, entre ellas la artesanía. Candidata, en la anterior ocasión que nos visitaba nos decía que usted tiene compromiso real por los temas de medio ambiente. Inclusive tiene una empresa recicladora, si no me equivoco. En ese tenor, a ver, Tlajomolco de Zúñiga, por el crecimiento desmedido en cuanto a la siembra de casa habitación y por muy diversos factores, bueno, pues se enfrenta a una verdadera problemática, sobre todo por lo que refiere al tema del agua. Tanto para el abasto como para el saneamiento de la misma y para su destino posterior. ¿Qué planteamiento está haciendo usted desde el Partido Verde para resolver este problema que engloba todo lo relacionado con el agua? Pues estamos trabajando mucho, vamos a reforzar el tema de reforestación en todas las colonias y los bosques, vamos a exigir a las autoridades correspondientes el cuidado, porque ahora con la construcción del macrolibramiento, que muchos sabemos, se lastimó parte del ecosistema de Tlajomolco tan importante, ¿no? Sobre todo en pozos nacimientos de agua, vamos a revisar a fondo las plantas de tratamiento que existen, los cárcamos para que tenga ese movimiento de agua. Pero también vamos a trabajar con el apoyo del Estado y de la Federación y con el apoyo también de alguna empresa que hay, sabemos que hay empresas especializadas en saneamiento de aguas, porque sí es un grave problema lo de la contaminación de la laguna de Cajititlán, debemos revisar las descargas que se están haciendo, vamos a analizar cuáles son las formas y las plantas de tratamiento que se deben de tener en las empresas que existen en Tlajomolco, porque es una responsabilidad de todos y ellos no se exime de esa responsabilidad, valga la redundancia, entonces vamos a reforzar mucho, vamos a revisar los pozos que ya existen y estamos ya en el pendiente porque no solo es Tlajomolco, son mantos freáticos donde también llega la conexión hasta Guadalajara, entonces no podemos dejar perder esa fuente tan importante de nacimiento que tenemos en el municipio. Oiga candidata, anteriores gobiernos y el actual en Tlajomolco le han invertido en plantas de tratamiento y han hecho también apoyo ahí en el tema de la contaminación en Cajititlán, han intervenido. La pregunta es ahora que está usted en campaña, ¿qué es lo que ha visto al respecto? ¿Sí funcionan las plantas de tratamiento o no? No, y no lo ha visto solo ahora que estoy en campaña, yo tuve una visita a una de las plantas ya hace cerca de dos años, porque como bien lo hemos mencionado, mi tema es del medio ambiente, tengo un negocio que se dedica a ello, pero que además doy asesorías y en parte de esas asesorías el municipio, yo he colaborado con ellos desde el 2010 y luego en el 2012 porque di capacitación al municipio, capacitación de escuelas y les di un gran apoyo en temas de separación de basura, se iba a arrancar, se supone que deberían de haber hecho funcionar una planta de tratamiento de separación o transferencia para tratar de rescatar lo más posible en residuos reciclables, pero pues eso se paró. Entonces, pues he colaborado desde entonces con el apoyo a esa separación, a esa visita a las plantas de tratamiento y no están funcionando, o sea, no son, la planta de tratamiento no es para tenerla como un adorno, como un lujo o para simular algún gasto o para simular que se está trabajando en consecuencia de, pero la realidad es de que la laguna cada vez está más contaminada y que las plantas no están en la función que deberían de estar, sí se debe revisar mucho el tema, se debe dar una continuidad en el tratamiento que tienen las plantas y en la funcionalidad y también, algo muy importante, que esté operada por personal capacitado. Entonces, si ustedes van y visitan, pues están ahí, pues... ¿Prácticamente inoperantes las plantas de tratamiento? Sí, a lo que deben hacer, sí. Es que ese es un tema muy importante porque nos han hablado de los miles y miles que han invertido en estas plantas. ¿Tendrán el dato a la mano de cuánto se ha invertido? Y la pregunta también siguiente, ¿por qué no operan? O sea, ¿qué es lo que les impide? No tengo el dato en este momento de cuánto es lo que han invertido, porque, bueno, no tengo injerencia en temas de costos en la administración y tampoco nos podemos basar en la página de transparencia, porque los datos que muchas veces manejan ahí no son los reales, ¿no? Pero si hay un descuido, pues no sabemos por qué, no será la falta de interés, porque debemos, pues, de recursos económicos para dar el mantenimiento de las plantas, creo que sí se tiene y si no se puede pedir, tenemos a nuestros diputados locales y federales para, en un dado caso, en un tema tan importante como es el agua y como es el saneamiento de la laguna de Cajititlán, que no es cualquier cosa, pues creo que apoyarían, ¿no?, por parte del Estado y la Federación para rescatar y no permitir que luego nos pase como el río Santiago, que ahora ya cuántos años lleva con ese problema, ¿no? Cuatro décadas. Yo creo que lo más importante es querer hacer las cosas. O sea, mi punto de vista es querer trabajar. Yo tengo un dicho que aprendí desde muy niña y que lo he corroborado, que querer es poder. No hay más. Si nosotros queremos, logramos las cosas. Entonces, creo que se ha dejado, no le han dado la importancia que se requiere al tema del rescate, del saneamiento y saneamiento de la laguna y esas plantas de tratamiento definitivamente deben ser funcionales al 100%, aunado a las plantas que deben tener las empresas. Candidata, otro de los graves problemas, bueno, ya lo decíamos, se ha sembrado cantidad enorme de viviendas, muchas de estas en el abandono. Pese a ello, sigue habiendo la intención de desarrolladores inmobiliarios de continuar con la construcción de vivienda. ¿Cuál sería la política que usted aplicaría en esta materia? ¿Permitiría que siga habiendo más fraccionamientos y qué haría con el problema que ya existe por tanta casa abandonada? Porque simplemente, pues, no fue lo que esperaban quienes compraron estas viviendas. No, 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 en mi gobierno no autorizaré la construcción de más casas. Debe haber un freno total hasta no resolver los problemas actuales que tiene la población por la falta de servicio, de abastecimiento y por el abandono que hay de todas esas casas. Quiero decir que yo también tuve una casa en zona valle que nunca pudo ser habitada y que también conozco, pues, cómo es la construcción de esas casas. Que además, eso ha sido algo grave que ha dejado pasar los gobiernos porque no debieron haber permitido que las casas se construyeran en esos espacios tan pequeños y que hicieran edificios hasta de cuatro pisos con un área donde cómo se puede habitar, ¿no? Entonces, hay un abandono porque hay un déficit de servicio. El servicio de transporte es un grave problema por lo que también es parte del abandono de casas porque los habitantes prefieren rentar en Guadalajara que pagar 60 pesos cuando ganan 80 al día y pagan 60 por trasladarse. Además de que las casas no están en las mejores condiciones y que, como dice, se ofrecieron con una práctica de venta, de comercialización, que las ponen muy bonitas y les ponen el jardín y luego dos o tres columpios o lo que sea, pero que luego no le va a dar el servicio. Tienen un grave problema de abastecimiento de servicios de agua, de luz, de comunicación. Hay colonias como Loma del Mirador, etapa 19, que están en el olvido y están al final de todo este tipo de construcciones, donde ni siquiera ponen servicio de teléfono y no les llega señal de internet. Candidata, en 20 segundos, porque ya tenemos que ir a una pausa, o quizá en menos. Sí. Con todo esto que nos está diciendo de este desarrollo desordenado inmobiliario, ¿usted en lo particular pondría alguna denuncia? Sí. Sí, porque es algo que es importante revisar. Se ha dicho que desde el año pasado autorizaron una veda, pero yo veo que siguen en construcción. Entonces, no sé cómo es que el año pasado se autorizó la veda y siguen construyendo. No sé por cuánto tiempo a lo mejor se alarga, porque hay predios donde apenas se ve que están las máquinas trabajando para corregir el piso. Otro tema es que vamos a revisar el uso de suelo. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Vamos a hacer una brevísima pausa. Regresamos en dos minutos.